Tenemos una relativa normalidad, aunque tenemos unas informaciones de que en el sector de la vereda Miraflores, del municipio de La Playa, la comunidad estaría informando sobre la presencia de grupos armados ilegales que delinquen en la zona. Estaremos hablando, al parecer, de estos grupos de Nuevo Los Pelusos, que estarán haciendo presencia y generándole el temor a la comunidad. Estamos a la espera de una información, de una reunión allá, entre la comunidad y el alcalde, para nosotros establecer una información más precisa al respecto. Por lo demás, el aspecto escolar, el aspecto de transporte, hacia algunos municipios no están despachando vehículos hacia Ocaña, hacia otros sectores sí se está despachando y en la parte escolar también en algunos municipios y corregimientos no hubo clases. Tenemos una normalidad en el centro educativo en el sector de Ocaña, tenemos en convención también hay una normalidad en la parte de los colegios, están laburando normalmente. En Ábrego tenemos también normalidad en el reporte de colegios, en el Carmen, en La Esperanza, en Pueblo Nuevo, La Vega, Cáchira, Guamalito y Otare, también hay normalidad en el tema educativo. Por ahora no tenemos ningún otro reporte, hay una, como les decía, una relativa calma frente a la orden público de la jurisdicción. La coordinación con el ejército es permanente, tenemos una muy buena coordinación, una muy buena comunicación con ellos y la disposición de ambas partes es total a mantener la seguridad y la convivencia de las personas de la jurisdicción. Como reiteraba en días pasados, hay una decisión que ya es muy personal o muy propia de algunas personas, de algunos gremios, de algunas de cesar sus actividades, pero pues como lo indicaba la policía y el ejército están plenamente sobre las vías, sobre todos los sectores, garantizando la seguridad y la convivencia.